Lo nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y matías en mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felines Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás El sueño será un momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Los momentos felices Que te hice ¿Qué significa un año de amor? 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 ¿Qué significa un año de amor?